¡Hey! ¿Cómo estamos gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, yo soy Anthony Games y nos encontramos en un nuevo episodio de CopCraft 2 Y nos encontramos gente en el episodio número 13, ya 13, episodio 13 gente, ¿Cómo pasan los episodios? Ya estamos más o menos avanzando en lo que viene siendo la zona, bien, y como pueden ver pues he estado acá pescando en lo que viene siendo la granjita esta Y me han salido estos libros, bien, aparte bueno que de noche me cargué un Enderman y me dio esto de acá, lo cual vamos a guardar para más adelante realizar puertas de la fortaleza Y como pueden ver pues me ha dejado unos cuantos libros encantados, bien, además de los que pues ya tenía anteriormente, los cuales uní, bien, no sé si es que lo hice en cámara o fuera de cámara, bien Es el episodio anterior de todas maneras, igual y lo muestro ahí o lo menciono En caso de no haberlo mencionado pues que me tocaron varios libros de reparación, bien, acá también creo me tocó, acá me tocó otro de reparación, bien Y pues unos cuantos libros los cuales nos servirán para posteriormente colocarlos a nuestra armadura, pues espada y muchas otras cosas las cuales nos servirán para continuar con nuestra aventura, bien Como pueden ver pues acá los pollitos ya se han ido reproduciendo bien, los cerritos no les he prestado mucha atención, se ha quedado ahí nomás Las ovejitas sí se han ido también reproduciendo, he estado, bueno, me cargué unas cuantas ovejitas Y acá pues también unas cuantas vaquitas que no es tan nunca mal pues tener, ¿no? Ustedes se preguntarán qué es eso de ahí que pues está cruzando, que está suspendido en el aire, bien Y esas son rieles, ustedes dirán, rieles, así es, son rieles de tren que conducen a cierto lugar, el cual pues vamos a enseñar ahora mismo A ver, antes que nada voy a, bueno, como pueden ver también pues me he ido una mina, bien Voy a dejar una captura de pantalla acá de más o menos qué es lo que he ido colectando, bien A ver si es que encuentro lo que quiero hallar, bien Por cierto, luego del enfrentamiento, bien, que tuvimos contra Naga en el episodio anterior En conjunto con los demás, bien, yo también ingresé a mi portal Bueno, eso de ahí lo voy a terminar contando Pero primero que nada vamos a conseguir, bueno, vamos a agarrar lo que viene siendo el transporte para dirigirnos Hacia el lugar que quiero mostrarles Ok, en este cofre había lo que viene siendo vagoneta, bien, eh, aún no, no, como mi casa, bueno, mi casa Como la fortaleza todavía no está terminada, pues aún no han terminado de construírmelo hacia, hacia acá Y ustedes dirán, ¿Quién no ha terminado de construir? Uy, amiguito, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Dame lo que quiero que me des, dale, dale crack Dale crack, dale crack, dale crack, dale crack, ¿Me vas a dar? Dale, 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 ¿Otro? ¿Otro? Vamos, perla de Ender, ahí a tope de Power Y lo que voy a mostrar ahora, bien, la de ahí es la casa de, este, de Samuel Bien, la cual, pues, se ha estado realizando Y ahí, como pueden ver, hay una estación Bueno, como una estación, ¿No? Estas rieles de acá que comunica Tengo flechas, dime que tengo No tengo Dos, tres Estas rieles de acá, bien, ustedes me dirán, ¿Hacia dónde conducen? Bien, y es que si yo vengo acá Uy, tenemos a Embrera Maquinista A ver, vamos a ver Hola, Anthony James Soy un aldeano Que se encuentra en el poblado del este de aquí Uy, 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 uy Hemos terminado Y como vimos que por esta zona había personas Decidimos hacer estas vías del tren Para que vayan y lo vean Sean bienvenidos en ella Bueno, a ver, vamos a colocar esto de acá Y vamos a ir hacia el Pobladation Uh, vale Por acá todavía, ¿No? No han colocado lo que viene siendo No se ha colocado el este A ver, vamos a seguir simplemente las rieles del tren Porque acá esto no Ah, vale Estas son las rieles de Lucas Ok, ok, ok Vamos a usar estas, vamos a usar estas Vamos a usar estas, vamos a usar estas Listo, 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 listo Nos movemos, nos movemos, nos movemos Nos movemos Dijeron que había un poblado por acá Hay un poblado Y supongo que estas rieles Son las que conducen hacia el poblado A ver, vamos a venir por acá Vamos a venir Uy, 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 uy Posiblemente no se esté escuchando Absolutamente nada de lo que estoy diciendo Porque el volumen del Minecraft Está un poquito alto Uh, cruce el lago este Uh, ya se está viendo Se está viendo en el mapa, gente Se está viendo en el mapa Se está viendo Hola Ah, bueno Ah, vale Esas son mis vías, supongo Claro La han hecho del color de cada uno ¿No? Tipo verde, Lucas Amarillo, Samuel Eh, eso no sé si es de blanco Pero bueno Supongo que es mío Y esa de ahí Supongo que es la que va para la La casa de Mavre Vale, hemos llegado Y dice Ken Hola Anthony Game Bienvenido a la estación de Poblado Mi nombre es Ken Y soy el encargado de la estación Donde podrás venir Junto a tus compañeros En la entrada te estaré esperando Un ciudadano Que acaba de llegar al pueblo ¿Por qué no vas a ayudarle? Ok Vamos a venir por acá Ok Y nos encontramos Hola Ah, bueno, eh Ah, bueno Ah, bueno Y encima Lluvioso el día A ver Pegato ¿Cómo estamos? Crack Eh, hola Anthony James Somos unos ciudadanos De un pueblo lejano El cual fue destruido Por unos monstruos Que salen durante la noche Llegamos hace unos días Y nuestros exploradores Nos dijeron Que habían construcciones cercanas Creo que entre todos Podríamos protegernos De estos monstruos Nos gustaría quedarnos por acá Y de esa posible Que nos ayudasen con la defensa Mientras construimos el poblado Mis compañeros Estarán trabajando Para terminarlo Lo más pronto posible Les daremos recompensas Que puedan ayudarlos En el futuro Uy, pegato ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Bueno, eh La que se armó acá A ver Vamos a venir por acá Voy a poner Ya que estoy acá Un Uy, 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 uy Un crack ahí por acá Un crack ahí por acá Crack Del bien Vas a ser F como nunca En tu vida Vamos No me da la perla, en serio Este es el poblado Ah bueno, ahí hay algo pues Que está, está raro eso de ahí De lo que está arriba, pero bueno Una pileta hay por acá, a ver qué es esto Pon que por acá es Eh, qué dice acá Herrera de herramientas Héroe Y acá hay tiendas, acá Ni bien entras hay tiendas, a ver, vamos a ver qué hay en las tiendas A ver, Lucas Dice, hola Anthony Games Así que necesitas minerales Ah, minero, minero, esto es minero Minerales, a ver qué minerales tienen Ah, vende diamantes, míralo Diamante, bloque de hierro Se puede comerciar esmeralda La esmeralda es bastante difícil De conseguir, por cierto Un bloque de oro, bloque de lápiz Lazuli, bloque de redstone Lingote de cobre Esto de acá no sé Porque no son ni tan difíciles De conseguir tampoco Así que, no sé Está medio carero el Lucas A ver, vamos a venir por acá ¿Qué hay? Ah, bueno, ah, bueno Este es de Leatherworks Algo en especial que necesites A ver, pa Oh, crack Lo que hay acá, chabón Lo malo es que no hay cuero ya procesado Pero esto de acá Prácticamente es cuero O sea que Ahorra bastante el tipo Eh, a ver Eh, vale Acá hay oro Vale, esto de acá supongo que es Exmilitar A ver, Roger Dice Tengo todo Tengo todo tipo de artefactos Para que tu casa esté segura ¿Qué necesitas? A ver Hola Ah, bueno la torreta, eh Ah, bueno la torreta Treinta y dos diamantes Y ocho de oro, eh Está carita Está carita Está esto de acá Puede que lo compremos Porque necesito para las puertas Y bueno No es que todos los Enderman Me den sus perlitas Ok, también han dejado Cubo de agua Y cubo de lava falsa Esto de acá Astronauta Ah, vale Todavía no hay nada Dice La carrera del espacio exterior No es nada fácil Uy, a mí Obviamente que no es nada fácil A ver ¿Cómo estamos? Eh, ¿qué dice? Guerrero, ¿no? Eh Sí, pero es que dijera guerrero A ver Sí, sí Guerrero, guerrero A ver, guerrero Bankher Dice Durante las noches Hay muchos enemigos fuertes En esta zona Uf, sí, sí, sí Enderman Se vino por acá Ya me lo veo A ver Una espada de diamante A dieciocho De Oro Arco Ok La sender pearls Esto puede estar bien también, eh Pólvora Hueso Ok, 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 ok Y Kamoku Panadero Supongo que viene comida A ver Eh 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 Esto de acá Uh La manzana ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan caro la manzana de noche? Si esto se hace con Ah, no se puede Ah, no se puede craftear esto Uh Entonces Ah, bueno Entonces Ala, ala, ala Bueno, entonces primero vamos a necesitar comprar esmeraldas Bastantes Si es que queremos manzana de noche Ya sabemos que necesitamos esmeraldas ¿Cuánto sale esmeralda? Eh Uy, cinco diamantes Bueno, ¿para cuántas necesitamos? Cien diamantes van a necesitar Vale, 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 vale Eh, a ver, vamos a seguir dando un vistazo por acá A ver qué tal Eh, vale Esto de acá Eh ¿Qué es esto? A ver Hay, hay muchas cámaras por acá Eh, Herrera de herramientas Eh, a ver Dice Catherine Secretaria Hola, Anthony Gay Me imagino que buscas al alcal... Ah, este es el... El... ¿Cómo se llama? El... Ayuntamiento El... La municipalidad O bueno, como se lo llame Me imagino que buscas al alcalde Está en su despacho Sube las escaleras Y estarás allí Sube las escaleras ¿Qué escaleras? Ah, esas escaleras Vale, vale Esas escaleras Hola, 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 hola A ver, venimos por acá ¿Cómo estamos? Antonio ¿Por qué nombre? Uh Uh A ver Supongo que esta es la oficina del alcalde Bueno, yo no entro acá Yo no entro acá A ver, supongo A ver, no hay alcalde igual, eh Anthony Gay Ya saben, gente Voten para Anthony Gay Para el próximo alcalde de Coscraft Arre A ver Venimos por acá Vamos a salir Bien Ok, nos dirijimos Vamos a la puerta Cerramos esta Y cerramos esta puerta también Eh, a ver Vamos a dar una pequeña inspección Por la ciudad, vale Vamos a salir por acá Eh, ok Yo estoy en una oveja Ah Esto de acá No sé qué sea Ah, vale Este es el hospital Que Uh 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 A ver Si venimos por acá ¿Cómo estamos? Ah ¿Un ascensor? Hola, hola, hola Sí, sí Es un ascensor Uh La Re iluminadísima Está por acá Hola A ver Supongo que estos son los consultorios Tipo, acá se sentaría el doctor No Y pues el paciente estaría acá Doctor, estoy enfermo Coronavirus Ok, no Esto de acá tiene pinta de ser el de este policía Uy, 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 uy Ah, esto está reforzado Hala Todo esto no se puede romper prácticamente Bueno, F el que caiga acá F por el que caiga acá Porque no va a poder salir Al menos no por acá A ver, vamos a venir ahora por acá Esto de acá ¿Qué es? Supongo que por acá hay casas, ¿no? También Bueno, es un poblado Obviamente va a haber casas Esto de acá ¿Qué es? Eh Ah, vale Esto es la librería Sí, sí, sí Esto tiene toda la pinta de ser la librería Pero vamos Pero vamos Pero vamos Uy, mira, qué bonito Eh, vale Acá ahí con su hornita Todo bonito Y ustedes Cartógrafo Deidre Deidre Oh, lol, lol, lol Esta es la iglesia, fijo Esta es la iglesia, fijo Sí, sí, sí Bueno, aquí Es donde vamos a tener Nuestra próxima Bueno, yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Lo dejo ahí al aire ¿Qué fue, bro? Ah, bueno Acá parece que está La mayoría de la gente, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, sí, acá está La mayoría de la gente Ok, vamos a salir Vamos a venir por acá Este lugar ¿Qué es? ¿Vale? Este es el caminito Eh Ah, vale Acá es donde están Todos los guerreros Al parecer Sí, sí, sí Acá se reúnen los guerreros Los guardas Sí, sí, sí Acá se reúnen los guardas O sea, que este es como El campo de entrenamiento O sea, tipo, ¿no? Vienes Y te pones a lanzar flechas Ahí Ok, ok Ha quedado Ha quedado bastante bien La verdad Así que nada, gente Este es el pobladito De Copcraft Pobladito de Copcraft Gente Poblado de Copcraft Y estas son las vías Que llevan A todos los jugadores ¿No? Supongo Ahora Vamos a ir A lo que vinimos Y bueno, gente Hemos vuelto A lo que viene siendo Ya nuestra A ver Nuestra fortaleza Bien A ver Nuestra Fortaleza en construcción Bien Para ser más Más precisos Bien Nos encontramos aquí Ya está anocheciendo Así que antes que nada Vamos a ir a dormir Y luego de dormir Vamos a venir Para acá arriba Para colocar Esto de acá Bien Que nos va a servir Por si alguno Se quiere colar por afuera Bien ¿A qué me refiero? Ahorita Ahorita voy a explicar Para probar Bien Ya que se hizo de día Vamos a venir Por acá abajo Bien Y esto de acá He estado pues Reuniendo Acá Unas cuantas Cuantas rayitas de abeto Las cuales ya Ya Crafté antes del episodio Esto vamos a borrar Y Con esto de acá Que tenemos Por este lado Vamos a venir A craftear esto A ver Vamos a poner la mitad Primero Vale A ver Vamos a poner Esto Ta 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 Ahí tendríamos A ver si es que aparece Lo que quiero que aparezca Porque no aparece Ahí apareció Ahí apareció Esto ponemos así Ok Esto Acá Esto acá Ta Ta Esto acá Ta Ta Ok Más o menos Bien Y ya tenemos 63 Vamos ahora a poner La otra mitad De acá Y luego pues Vamos a ir colocando Esto de esta manera Esto es lo que tendríamos Hasta el momento Y vamos a ir colocando Esto acá Atentos A ver Obviamente voy a necesitar Bastante Con esto no me va a hacer No me va No voy a terminar Pero vamos a ir avanzando Y esto va de esta manera Ta Ta Vamos a ponerlo En toda la vuelta De esta manera Como si fuera Una muralla Protectora Acá Ok Y continuamos por acá O igual si me alcanza Igual si me alcanza Ahorita lo estoy viendo Y puede que si me alcance Solo con esto Y listo Ven Y de esta manera Si alguien se quiere acercar Por acá Pues ACF Si alguien se quiere acercar Por acá Para intentar colarse ACF también Y Obviamente Obviamente Pues acá Quizá Colocaré Si 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 Voy a colocar torretas Bien Las cuales también tengo abajo Por cierto Así que Bueno Eso ya lo haré Fuera de cámara Bien Porque luego Estar colocando la torreta Estar poniendo el bloque Y tal Bien Y pues Más o menos Esto es lo que quería colocar Bien En este episodio Antes de ir Nuevamente A la dimensión Del Twilight Forest Bien Y ustedes me preguntarán Para que vamos a ir A la dimensión Del Twilight Forest Ahora Ahora les explico Vamos a guardar esto Primero por acá A ver Esto es acá Bien Más o menos Con lo que tengo acá Bien Vamos a ir a lo que viene siendo La dimensión Del Twilight Forest Ah por cierto En este cofre De acá En este Como pueden ver acá Tengo 10 Naga Scale Ustedes dirán Donde conseguiste 10 Bueno En si no conseguí 10 Si no conseguí 9 Más el 1 Que me habían dado En el episodio anterior Y en este cofre Si es que se dan cuenta Tengo Naga Trophy El cual te lo dan Cuando derrotas Cuando derrotas Al Al Jefe Naga Bien No sé si sea Por primera vez O igual te lo dan Cada vez que lo derrotas Y esto de acá Lo conseguí Acá Ahorita vamos a Vamos a ir al Al poble Vamos a guardar Primero esto Ok Vamos a entrar A la dimensión Subtítulos 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 Gracias por ver el video.